Enmerco, los mejores super preciazos para el mejor puente. Pierna de cerdo con hueso a $49.99 el kilo. Tú eliges aguja norteña, costilla cargada o costilla country a $154 el kilo cada uno. Y aguacate en maya a $34.99. Vigencia el 2 de mayo. Enmerco, los mejores super preciazos para el mejor puente. Gracias por ver el video.